¿Qué es la cantidad de casos de feminicidio? 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 ¿Cómo se está trabajando en el tema de capacitación para poder fortalecer a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? ¿Qué es la cantidad de casos de feminicidio? ¿Qué es la cantidad de casos de feminicidio? ¿Qué es la cantidad de casos de feminicidio? El día sábado, viernes y sábado pasado en Cochabamba con el auspicio de derechos humanos y UNFA, nos hemos reunido en Cochabamba donde como producto se ha podido realizar el plan estratégico. En este plan está contemplado el tema de capacitación, entrenamiento del personal, entonces vamos a replantear porque hasta el momento se hace de manera difusa, cada director departamental lo venía haciendo en la medida de sus posibilidades. Entonces, ahora ya lo vamos a implementar como un alineamiento político dentro de la institución. ¿Y se estará trabajando a partir de cuándo, de manera simultánea en los nueve departamentos o será por fases? No, una vez aprobado este plan que se ha realizado, porque lo tenemos que poner en consulta al Estado Mayor y al Comandante General, vamos a poder nosotros aplicarlo de manera inmediata. Contempla el fortalecimiento de la FECB, la organización del personal, resulta que hay ciudades con mayor número de casos y menor número de personal que otras ciudades, entonces tenemos que equilibrar de acuerdo al índice de casos que se presentan. También, también vamos a reforzar con mayor número de personal, es el compromiso del comando, hasta el momento ya han pasado 140 efectivos, tenemos que llegar a un número de 200. En el proceso de trabajo también han sido remitidos al tribunal disciplinario varios funcionarios, un número superior a los 50 funcionarios en esta gestión, entonces tenemos que recuperarlos a ellos, ver cómo vamos a reemplazarlos. El entrenamiento del personal no solamente va a ser el tema del aspecto de conocimientos sobre la materia de violencia, sino vamos a entrenar por especialidades. Estamos generando el grupo de inteligencia a nivel nacional en todas las direcciones, este grupo no es un grupo de inteligencia como los otros que se adelantan a los hechos para prevenirlos, todo con información. La violencia surge en cualquier momento y en cualquier hogar, pero sí es necesario el apoyo de inteligencia para poder ubicar una vez que se comete el hecho a los autores, muchas veces se dan a la fuga, entonces hay que hacer un esfuerzo especial para seguir a los presuntos autores y esto va a ser nuestro departamento. También estamos priorizando la conformación del UPRI, el UPRI es un grupo de protección infantil que solamente lo tienen dos ciudades, entonces tenemos que replicar esta presencia a nivel nacional, es de protección infantil y va a hacerse cargo también de las personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores y los niños. Los niños, mujeres y adultos mayores, también las personas con discapacidad. Exacto. Ahora, claro, esto es importante para que la gente, la población también pueda sentirse protegida, ¿no? Sí. En Potosí, si no me equivoco, es la pasada semana que ya se ha inaugurado, se ha lanzado lo que es la PELC se ve móvil, ¿verdad? Móvil, mancomunada e integral. Ha habido unas reuniones previas con 20 alcaldes en la ciudad de Potosí, donde se ha determinado la ampliación de la PELC se ve hacia la provincia. No olvidemos que la PELC se ve también es un servicio policial público y tiene que llegar con la misma efectividad al ciudadano de la ciudad como al ciudadano del área rural. Es para brindar las mismas atenciones, el seguimiento, tanto en las provincias como en la ciudad. Claro, pero existen muchas peculiaridades que marcan diferencia, pues en el campo nunca se los ha atendido en las mismas condiciones. Si ahora se está generando esa posibilidad, hay, como le digo, códigos mucho más cerrados, porque no se les ha dado el acceso precisamente a estos servicios. No se ha podido llegar a ellos transmitiendo campañas de prevención contra la violencia, pero ahora sí se lo va a hacer. Hemos podido abrir ya en tres provincias, en Potosí, en Atocha, en Colchacá y ahora este último en San Pedro de Buenavista. Bueno, gracias a la economía que tienen ya recursos, porque son municipios grandes, más de 30.000 habitantes, se ha generado el desarrollo de infraestructura. Hay una infraestructura que no hay ni en la ciudad, en San Pedro de Buenavista. Tienen un edificio especial para la policía y al lado está la casa de acogida con capacidad para 49 mujeres. Tienen tres dormitorios, los baños, todas las condiciones, está actuando el SLIM y la defensoría de la MIES. Entonces es importante la infraestructura, inclusive tiene rampas para el tema de las personas discapacitadas y los adultos mayores. Bueno, una edificación acorde a lo que pide la norma, ¿no? Exacto. En los municipios, los ciudadanos, ¿cómo están tomando, cómo están asumiendo estas medidas, estos talleres, también para que ellos puedan ser capacitados, para saber cómo se tiene que reaccionar, cuáles son los procedimientos, los pasos a seguir en caso de llegar a presentarse algún tipo de violencia? Esto con la finalidad de evitar que llegue a ser un nuevo caso de feminicidio. Sí, una de las conclusiones precisamente de las cumbres es que todos los involucrados, los actores en enfrentar el fenómeno de la violencia en los distintos niveles del Estado, actuemos de manera coordinada y también que estandarizamos los procedimientos. Entonces, estas reuniones que se generan a nivel departamental permiten esa coordinación. Entonces, antes era muy dificultoso poder hablar con los fiscales, cada uno hacía su parte y a veces no lo involucraba. No se trabajaba de manera coordinada. Sí, ahora estamos mejorando eso, inclusive con el más alto nivel del Estado, nos hemos reunido con el Ministro de Justicia, con el Fiscal General en Sucre, este último fin de semana, también el jueves, donde se ha revisado el procedimiento de adecuación del trabajo de la FEMCB principalmente y el Ministerio Público. ¿Cuáles son los móviles que llevan a una persona a cometer este tipo de hechos? Bueno, de acuerdo a todos los estudios que han realizado anteriormente, es el predominio del pensamiento patriarcalista, el machismo que dicen, pero nosotros observamos también que es un acto totalmente cobarde el agredir a una persona vulnerable, ¿no es cierto?, una mujer, un niño, un anciano. Entonces, esto conlleva a pensar que es un falso machismo también, ¿no?, porque ¿qué tiene de machista el agredir a una persona vulnerable, a una mujer? Se siente más fuerte la otra persona. Claro, seguramente se siente así, pero es un acto de total cobardía. Eso representa una agresión de esa naturaleza. Lo bueno es que el Estado está tomando todas las previsiones para defender a las víctimas y también para asegurar que los autores de estos hechos tengan el presupuesto que la ley les otorga. Celos. Que vayan a la cárcel. Consumir bebidas alcohólicas. Claro, también en la parte de, luego de este factor predominante que sería el patriarcalismo, machismo, estarían los detonantes, factores que enuncia usted, los celos, el consumo de alcohol, de drogas, en algunos casos también se atribuye a cuestiones patológicas ya, ¿no?, porque agredir sexualmente a un menor ya tiene que ver ya con algo que está fallando ya en la esfera mental de las personas. Puede ser que eso venga también desde el hogar, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las investigaciones que hacen y las referencias que nos dan, las personas agresoras también habrían sido agredidos en algún momento de su vida. Es como un círculo, ¿no?, que se va siguiendo. Bueno, ahora, algo que ha llamado mucho la atención, alarmado, pero más que nada preocupa bastante, este año hemos escuchado casos donde se han cometido feminicidios, pero los protagonistas, los autores son menores de edad. También, sí, existen involucrados. Sí, no mal recuerdo, no existían menores de edad involucrados en este tipo de hechos. Este 2019, sí. Sí, existen menores de edad involucrados y, aunque son los mismos principios de los otros casos, ¿no? Cuando se comete un hecho de agresión, en este caso, se lo hace con extrema alevosía y los menores no tienen diferencia de las personas mayores. El grupo etario, que es más proclive a cometer hechos de violencia, está entre los 19 y 35 años. Pero registramos casos también de menores de 16 años que agreden a sus parejas y, en algunos casos, están involucrados en feminicidios. Y ya es premeditado, además. Claro, de manera premeditada, estudiada, bueno, ya lo hacen con ese fin, ¿no? Los departamentos este año que registraron mayores casos de violencia, ¿cuáles son? ¿Es el eje troncal? Sí, justamente es el eje troncal. La mayor presencia de personas también en las distintas ciudades justifica este hecho, ¿no? Que haya mayor incidencia en el eje central. Pero haciendo una relación de la cantidad de habitantes, de 100.000 habitantes por casos, Tarija sería el que tiene el más elevado índice en el territorio nacional. En general, Santa Cruz tiene el 40% de los casos. Se sigue La Paz aproximadamente con el 20% y un 10% Cochabamba. El resto del país se distribuye en la cantidad de casos. Pero si vemos la relación población y casos, Tarija estaría adelante y seguido de Santa Cruz y La Paz. Una consulta. Este caso que se conoció en Santa Cruz, dos efectivos de la policía cometieron este delito. Se ha anunciado que se va a trabajar también con efectivos policiales, análisis, exámenes psicológicos cada determinado tiempo. Claro, sí al momento de ingresar a la policía se les realiza un examen psicológico. Ahora este examen será más frecuente. ¿Cómo se va a trabajar con aquello? Sí, para ingresar a los institutos policiales existe desde la postulación, el test psicológico y luego también son valorados por el personal médico. Sin embargo, a lo largo de la carrera es dificultoso hacer. Somos aproximadamente 47 mil efectivos. Sí, entonces es muy dificultoso, pero estamos implementando a través del plan estratégico que hemos elaborado el último fin de semana, el hecho de que el personal tiene que ser valorado. Vamos a crear una unidad de perspectiva de género dentro de la policía, cosa que no hay. Las mujeres policías se sienten, eso es lo que expresan, porque también hemos hecho una valoración de la opinión de varias funcionarias, mujeres, entonces donde dice que ellas se sienten relegadas por el hecho de ser mujer, que no les asisten en sus derechos y demás. Esto estamos viendo y el tema de prevención. Esta misma unidad se va a hacer cargo del tema de prevención de la violencia. Cualquier conducta al interior de la policía que tienda a orientar una conducta violenta, digamos, una actitud violenta, va a ser, puede la mujer acudir a esta instancia. Estamos con un acuerdo, un preacuerdo ya con la Cruz Roja aquí, que todos los casos los van a atender ellos y van a dar terapia psicológica. Es muy difícil que de pronto, así de la noche a la mañana, la policía pueda contar con personal de psicólogos en las unidades, pero sí se va a ir construyendo esto, entonces, paulatinamente. En la FECB tenemos dos psicólogos aquí y en Santa Cruz, pero no hay en todo el país, entonces la tendencia tendría que ser que haya en todo el país. Esta unidad va a apoyar en este tema de una vida sin violencia en la familia policial. Vamos a prevenir y lo vamos a hacer de manera mucho más amplia de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Y desde cuándo ya se va a estar trabajando con este acuerdo en la Cruz Roja? Ya estamos, ya hemos hecho el preacuerdo y vamos a entrar ya a capacitar en los colegios nosotros con ellos y ellos nos van a dar ese servicio de asistencia en materia de psicología. Perfecto. Entonces, se está trabajando y se está reforzando también mediante diferentes proyectos que ya se tienen planificados, no solamente en las ciudades, sino también en zonas más alejadas, en municipios, con el personal adecuado, personal capacitado, que pueda brindar la atención, centros de acogida también en municipios. Sí. ¿Se tiene previsto? Todo, todo. Se está viendo el tema de San Pedro de Buenavista, por ejemplo, es un referente para todos los demás municipios. No todos los municipios cuentan con la economía como para desarrollar una infraestructura, pero sí hay unos que tienen más y han podido realizar, como el caso de San Pedro de Buenavista, una infraestructura de tres plantas con una casa de acogida para 49 personas, pero es un referente. Es mancomunada porque esta FELC-B de San Pedro de Buenavista va a atender a tres municipios colindantes. Ah. Ellos tienen asignación presupuestaria del IDH, entonces ese presupuesto lo van a dar a la FELC-B, van en apoyo a la FELC-B de San Pedro de Buenavista. Entonces, esta unidad tiene la obligación de ir a hacer prevención y también de ir a atender los casos a los municipios circundantes. San Pedro de Buenavista es a nueve horas de Potosí por tierra, no hay otro medio de acceso. Entonces, para trasladarnos ahí, necesariamente requerimos un movimiento extremo, ¿no? Y en cambio, si de ahí sale la atención, va a ser cuestión de dos horas máximo. Además de la atención psicológica, que también se les está brindando a las víctimas, ¿qué otro tipo de atención van a tener todas aquellas mujeres que estén en un centro de acogida y que necesiten? Claro, va a estar la trabajadora social, va a estar el médico, personal médico. ¿Tú sos, talleres? Sí, van a recibir orientación. Hay una red de actuación contra la violencia. Entonces, la red contra la violencia de San Pedro de Buenavista, que incluye a la FELC-B como parte, va a actuar. Cada uno en sus funciones y van a... Bueno, esperamos que tenga un buen resultado. Es integral por eso, porque en una sola infraestructura están todos, incluyendo, tiene oficina el fiscal más. Exacto. Y, bueno, la atención va a ser oportuna. Eso es lo que creen. Además de inmediato. Y ese referente se tiene que replicar en los demás. Hay, por ejemplo, en Colchacá, hay otros municipios ya que están empezando a hablar para apegarse a ellos. Otros, como en Chimoré, se ha puesto una. Otros municipios también van a hacer mancomunidad para trabajar conjuntamente. Y los niños también van a recibir esta atención, porque sabemos que muchas veces los niños están con las mujeres, las madres, que han sido víctimas de violencia y pues tienen que acudir a este centro de acogida junto con sus hijos, que también van a estar recibiendo el tratamiento que se requiera, el tratamiento adecuado, el tratamiento psicológico, entre varios aspectos que necesiten los menores de edad que también hayan sufrido algún tipo de violencia o que estén dentro del hogar y observando también lo que ocurre. Así es. El Decreto Supremo 3834 prevé el reforzamiento con 200 efectivos. Entonces, estos 200 efectivos no vamos a emplearlos en las ciudades, sino en expandirnos hacia el área rural. Se van a generar tres FELCVs en cada departamento a nivel provincial. O sea, ya tenemos 64, pero con esto van a ser 81 de las 112 que existen, entonces la cobertura va a ser mucho más amplia. Exacto. Rápida y oportuna que es lo que se está buscando. Muchísimas gracias. A usted. Sonela, ha sido un gusto que nos esté acompañando y las puertas siempre abiertas para cuando se necesite informar a toda la población de qué manera se está trabajando ante esta ola de violencia, esta cantidad de feminicidios que se han registrado hasta el momento que realmente preocupan. Sin embargo, autoridades ya están asumiendo cartas en el asunto para evitar que continúen perdiéndose las vidas. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a usted. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.